y la victoria de prestigio aunque estemos en pretemporada pero ganarle a un rival de superior categoría además con un gol tuyo pues siempre es positivo y hombre la verdad que es y más ganar en el palmar para mí es un campo especial que yo hago aquí y la verdad que siempre se ha mandado bien y la verdad que para el equipo una victoria así siempre ya te digo es subir la moral no pero ya te digo lo importante es coger tentaciones que el equipo lo está cogiendo y cargando un poquito más las cargas y la verdad que contento se ha visto un fútbol que le ha tratado de tú a tú al sanluqueño por momentos está dominándolo sí ya te digo es verdad que pretemporada los equipos momentos yo está más cansado nosotros pero la verdad que ya te digo muy contento porque el equipo ha dado la cara y el equipo ojo tiene hambre tiene esta esa sensación de ganador de equipo ganador como acabamos el año pasado la inercia del año pasado y esperemos seguir así bueno espera para ti además como dices un partido a lo mejor algo especial no por por tu pasado en el en el sanluqueño sí la verdad que aquí vivimos momentos muy bonitos y ya te digo cada vez que vengo aquí para mí es un campo especial la afición siempre me ha ganado en el palma se ha jugado un ritmo muy muy alto sí ya te digo el mister no nos dijo que tenemos que darle un ritmo más porque es verdad que el celuqueño pues bueno un equipo de superior categoría y que ya te digo no nos podíamos relajar y tenemos que darle un puntito más y creo que el equipo lo ha dado y se ha visto se ha reflejado el primer tiempo y la verdad que ya te digo también el segundo tiempo es verdad que bueno con los cambios final cambia pero bueno que el equipo ha estado hasta el final hasta el final con una intensidad buenas sensaciones la gente se ha ido contenta que se puede esperar de este Jerez en la temporada que va a ser complicado porque una categoría muy dura pues ya te digo nosotros vamos a partir a partir no tampoco queremos marcarnos los primeros la permanencia no nos vamos aquí a morbeno loco decir tonterías la verdad que ya te digo el equipo vaya partido partido es verdad que ganar ganar hoy bueno pues con buenas sensaciones no es mejor que perder un patado y ya te digo nosotros vamos a pasito a pasito con tranquilidad y con mucha humildad bueno tú además tiene la experiencia de hace dos temporadas cuando se hizo un equipo en teoría para estar arriba y al final pasó lo que pasó el futuro tiene estas cosas es tan caprichoso que una vez te da una de calle o toda arena no y ya te digo los pies en el suelo y hay que ir partido partido y ya digo con toda la humildad con toda la humildad